El color es primordial, es más importante el color para mí que la forma, pero lo hago con una situación de juego y de diversión, eso es lo que hago, divertirme con el color. Es parte de una necesidad de sentirme libre y de poder tener otro lenguaje de la parte del que ya tengo, otro idioma, sería la pintura. Así como el guitarrista que toca de 6 a 14 horas diarias, igual el pintor debe de dibujar casi todo el día y donde pueda. Y el trabajo es lo que nos va a abrir las puertas, siempre. Orgullo, primero ser de Oaxaca y estar con todos los compañeros que pintan, formar ahora sí ese ejército de artistas que tenemos en Oaxaca, que es, híjole, muchísimos artistas, somos muchos, muchos, muchos. Es un orgullo estar con ellos.